Somos el orgullo de Huancabamba, corazón de amor Con celular en la mano voy a escribirte un mensaje Con celular en la mano voy a escribirte un mensaje Donde te digo cariño que tu amor no me hace faltar Donde te digo cariño que tu amor no me hace faltar Donde te digo cariño que tu amor no me hace faltar Donde te digo cariño que tu amor no me hace faltar Te quiero con todo el alma pero esta mala distancia Te quiero con todo el alma pero esta mala distancia Ha hecho que yo me busque otro porque te reemplazar Ha hecho que yo me busque otro porque te reemplazar Ha hecho que yo me busque otro porque te reemplazar Ha hecho que yo me busque otro porque te reemplazar El tiempo y las distancias ha hecho que me olvides de ti mi amor Corazón de amor Corazón de amor Perci Reyes Siempre contigo Lo más grande del Perú Con celular en la mano voy a escribirte un mensaje Con celular en la mano voy a escribirte un mensaje ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace faltar? ¿Dónde te digo, cariño, que tu amor no me hace faltar? Con lágrimas en los ojos como doler despedirte Con lágrimas en los ojos como doler despedirte Adiós mi prenda querida, ya no quiero que estés triste Adiós mi prenda querida, ya no quiero que estés triste Adiós mi prenda querida, ya no quiero que estés triste Adiós mi prenda querida, ya no quiero que estés triste Y al final del mensaje, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final del mensaje, dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros Romulo Reyes Y al final del mensaje, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final del mensaje, dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros M.C.A. Estudio